La asociatividad solidaria ha sido por siglos un mecanismo de desarrollo económico y social para las comunidades más vulnerables que encuentran en este modelo una alternativa real y efectiva para satisfacer necesidades comunes, mejorando la calidad de vida, generando nuevas oportunidades de empleo y emprendimiento, entregando herramientas con las que enfrentan la desigualdad social al mismo tiempo que aportan a la construcción de territorios en paz. Es así como el modelo de la economía solidaria en Colombia, del que hacen parte las cooperativas que asocian a más de 6 millones de colombianos, los fondos de empleados que reúnen a más de 1.080.000 trabajadores del país y las más de 230 asociaciones mutuales continúa contribuyendo al bienestar social, el desarrollo rural, la inclusión productiva, el comercio justo y la reconstrucción del tejido social, especialmente en las regiones. Un claro ejemplo de lo anterior es la Cooperativa para la Paz de Colombia con Pascol, liderada por un grupo de desmovilizados de las FARC de Fonseca en La Guajira, que con el apoyo de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias decidieron dejar las armas y poner fin a un capítulo de violencia en la historia de nuestro país.